Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy jueves 21 de junio, 16ª semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios siempre nos ilumina cada mañana para agradecer al Señor por el don recibido de Él que es la vida. De esta manera podemos compartir con la familia cada detalle, cada momento y aprovecharlo siempre como si fuera el último. Así queridos hermanos, según el libro de Jeremías en el capítulo 2 versículo 1 y siguiente nos dice, el Señor me dirigió la palabra, ve, grita, que lo oiga Jerusalén. Así dice el Señor, recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra sin cultivar. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, lo pagaba. La desgracia caía sobre el oráculo del Señor. Yo los conduje a un país de huertos para que comieran sus frutos sabrosos, pero entraron y contaminaron mi tierra. Le hicieron de mi herencia un lugar aborrecible. Queridos hermanos, estas palabras de Jeremías son realmente fuertes para el pueblo de Israel, pero también no son para nosotros, porque casualmente una de las cosas que hay que ver es que Dios siempre nos da lo mejor. Nos da lo mejor y eso tienes que meditarlo y darte cuenta de cada cosa, cada detalle que el Señor te da y te concede. Pero sin embargo con nuestras actitudes lo contaminamos, lo hacemos mal, lo hacemos terriblemente detestable, a veces abominable. Nos dio por ejemplo la vida y la despreciamos en vicios, etcétera, es decir, la denigramos. Nos ha dado una dignidad de ser hijos de Dios, de ser hermanos, pero sin embargo el odio, el rencor, la rencilla lo destruye todo y nos comportamos como enemigos. Nos ha dado la virtud de poder hacer el bien y sin embargo no lo hacemos. Estamos buscando siempre meter cizaña, destruir al otro y esto en todos los ámbitos. Nos ha dado incluso la sexualidad para santificar así nuestra vida amando, pero sin embargo simplemente lo que hacemos es denigrar la sexualidad y hacemos también cada cosa a veces que no agradan al Señor. Por eso aquí Jeremías no solamente ataca a los gobernantes sino a todos aquellos que se desvían del camino y eso es casualmente para que nosotros también nos demos cuenta que el profeta nos urge a nosotros, es decir, nos recomienda, nos pide, nos exige a retomar los ideales primeros, ese amor primero que se despertó en nosotros para seguir al Señor. Por lo tanto hagamos siempre lo mejor y lo bueno y que este día corrijamos algunas cosas que realmente no están bien en nuestra vida. Te damos gracias Señor tú que nos alegras con este nuevo día. Sé tú mismo la luz que nos guía por sendas nuevas del encuentro con los hermanos y haznos pues de nuestro corazón un corazón lleno de amor para amar como tú, para que seamos comprensivos con los demás y tolerantes. Gracias Señor por este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.